Buenas noches a todos. Como saben, como les había girado la invitación, esta noche tenemos a Juan Pablo Hernán Vázquez, que nos viene a presentar el proceso de la litografía. Adelante, Juan. Y tal vez sí comentar y centrarnos un poco más en cómo diferenciar el proceso de la litografía de los demás procesos. Bueno, entonces comenzamos. Pues bueno, el término litografía. Espérenme, espérenme tantito, déjenme subo esto para acá. El término litografía proviene del griego antiguo litos, que quiere decir piedra. Y grafén, que quiere decir escribir. Aunque ahí me topé con que hay algunos que dicen que es más propiamente del litos y grafos, que quiere decir escritura. Pero más que entrar en la discusión, pues bueno, a fin de cuentas, eso quiere decir escritura en piedra o escribir en piedra. Bueno, dice, es un procedimiento de impresión que consiste en trazar un dibujo o un texto o una fotografía en una piedra calcárea o una plancha metálica. Es decir, se puede plasmar también el proceso de un dibujo o de algo hecho a mano, pero también se pueden utilizar técnicas fotomecánicas para plasmar una fotografía. Aunque estas técnicas ya no coinciden con la época original en la que se inició la litografía. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces escogí por ahí estas fotos para que vean ustedes las famosas planchas litográficas, que bueno, pues son estas, son estas, este, piedras que, que es, que se utilizaban. Y miren, ahí me topé con esa de, de don Benito Juárez, de don Benito Juárez, perdón, de don Miguel Hidalgo. Se, se va a enojar conmigo, don Miguel. Y se me hizo muy bonita porque aparte tiene ahí su aguilita y su gorro frigio, ¿verdad? Bueno, entonces, este, continuamos. Dice, según la tradición, la litografía fue inventada o fue desarrollada de manera casual en 1796 por el dramaturgo alemán Alois Sneffalder. Espero haberlo pronunciado de manera correcta, porque como es alemán el tipo, en realidad se llama Johann Alois Sneffalder. Dice, no encontraba la manera para editar sus obras y entonces empezó a, a probar con varias cosas y decidió grabar, grabarlas él mismo. Dice, el cobre era demasiado caro, así que utilizó una piedra bávara, suave y lisa, y descubrió fortuitamente una forma de grabar la piedra con ácido, creando una forma de bajo relieve que podía utilizarse para la impresión. Bueno, ahí tienen ustedes la foto de él, a él es al que se le, se le debe la, la litografía. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de cómo, cómo se, cómo se hace la litografía, cómo se, se elabora, ¿verdad? Dice, originalmente la imagen que se iba a imprimir se dibujaba con una sustancia gracienta. La, 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 originalmente la primer litografía, pues, está muy alejada de la fotografía. La fotografía es mil ochocientos veinte, corrígeme, Ricardo, mil ochocientos veinte, Joseph Nisseforo Nieves. Mil ochocientos veinticuatro, oficialmente, pero empezó sus experimentos desde los años veinte, así que. Sí, bueno. La más temprana que se conoce, mil ochocientos veinticuatro. De hecho, hay un tipo que, de apellido Fox, alemán, que es antes que Nieves, y ahí se pelean el, quién la inventó, ¿no? Pero más o menos hacia mil ochocientos veintialgo, entonces la litografía, pues, es más vieja, ¿verdad? La litografía es mil setecientos noventa y seis. Estamos hablando de que esos veintitantos años de diferencia, pues, al principio sí jugaron un papel bastante importante, porque solo se hacían cosas que eran dibujadas a mano. No empezaron a utilizar originales fotomecánicos hasta, pues, mucho tiempo después, ¿verdad? Bueno, dice, originalmente la imagen que se iba a imprimir se dibujaba con una sustancia gracienta como aceite, grasa o cera sobre la superficie de una placa de piedra caliza. Liza y plana. A continuación, la piedra se trataba con una mezcla de ácido débil y goma arábiga, agua fuerte, que hacía que las partes de la superficie de la piedra, que no estaban protegidas por la grasa, fueran más hidrófilas. Hidrófilas. Hidrófilas es, este, un término que hace referencia a que captaran más agua, que fueran más receptivas al agua. Dice, este, que atrajeran el agua. Bueno, ok. Ahí pueden ver también ustedes cómo en esa imagen que les puse ahí están separando el papel de la plancha litográfica y ahí se ve ya la imagen plasmada, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algunos talleres de litografía de principios de siglo y una ilustración de cómo eran las planchas litográficas en ese momento. Desde luego que han ido evolucionando, pues, muchísimo, ¿no? Este, yo me puse a checar también el offset, ¿por qué se llamaba litó offset originalmente? Pues, porque es un tipo de litografía, por así decirlo, pero es una litografía más moderna y que se enfocó más a la producción en serie, a la producción masiva de, de, pues, de originales, por así decirlo, o de copias obtenidas a partir de un original. Entonces, este, me topé con que es muy difícil también poder decir en qué momento surge qué cosa, porque inclusive en el offset te das cuenta que ha habido avances muy, muy, este, ¿cómo les diré? Muy notorios, por ejemplo, se empezó a usar el famoso rodillo de goma para que la tinta se plasmara en ese rodillo de goma y no se deformara al plasmarla directamente con el papel. El rodillo de goma es más suave y entonces imprime con mayor calidad y no se deforma, etcétera, etcétera. Pero, eh, se introdujo hacia los años veintes, por ahí, ese sistema. Entonces, antes no lo tenían. Y luego ha ido, este, evolucionando y han ido creando nuevas cosas y las máquinas las han ido dotando de, de diferentes, este, elementos. Sí. Bueno, ok. Bueno, ahí tenemos unas, este, piedras litográficas. Dice, piedra empleada para litografía motivo fachada de la Universidad de Princeton. Eh, lo interesante es que aquí pueden ver ustedes la plancha litográfica del lado izquierdo y del lado derecho pueden ver ustedes el, el, la copia que, que se imprimió, ¿verdad? ¿Cómo queda? De hecho, si ustedes son observadores, se darán cuenta que muchos de los libros que nosotros vimos, pues, estaban impresos en litografía. Aquellas, este, aquellas hojas que tenían en medio, que luego habría, así que eran unas hojas grandotas, eh, eran hojas impresas en litografía. Bueno, ok. Entonces, ahora pasamos al, ¿en qué momento la litografía tuvo su auge? Bueno, la litografía se hizo muy popular a principios del siglo XIX con la publicación de numerosas colecciones que ilustraban relatos de viajes correspondientes a la invención del turismo, como el Antiguo Mundo Ilustrado, entre otras. Fue la época en la que empezó a haber más auge del turismo, los, los, este, ¿cómo podríamos decir? Los sistemas para viajar de un continente a otro, pues, ya eran más modernos, ya había barcos, este, de vapor que movían a más gente con, con relativamente mayor comodidad, en fin. Todo esto empieza a hacer que, eh, se vuelva muy popular el turismo y las revistas de turismo. Yo les puse aquí como ejemplo el Antiguo Mundo Ilustrado, porque ahí tengo varios ejemplares, pero ahí vienen algunas otras, este, algunas otras revistas muy populares de la época, ¿no? El siglo XX, Luz y Sombra, que fíjense qué curioso, en vez de que esté con y, con y, este, griega, está con y latina, ¿ah? Y luego viene el Nuevo Mundo. Bueno, ok. Dice, la litografía tenía tres usos principales. En primer lugar, un uso artístico con unas obras de artistas de primer nivel, como Theodor Gericholt. Un segundo uso era el de las reproducciones, es decir, los artistas empezaron a hacer sus litografías de, 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 obras de ellos mismos, y ese, ese era un uso que le daban. Pero un segundo uso era que copiaban obra de, este, otros autores, como es el caso de los libros, donde vienen, este, reproducidas imágenes de grandes pintores, de Murillo, de Rembrandt, etcétera, etcétera. Entonces, ese era otro uso que se empezó a usar para, este, ilustrar libros, sobre todo hacer ilustraciones. Y, bueno, los libros los podían seguir imprimiendo en tipografía, pero se le anexaban litografías. Y, de hecho, hubo una época en la que mientras más litografías, déjenme ver si por aquí tengo un libro a la mano, mientras más litografías tuviera el libro, pues más caro era, y se consideraba más, más fino, porque salían caras las litografías. Aquí tengo un librito antiguo, dice, en el fondo del mar. Tengo por ahí el otro tomo, pero, pues ya casi no los leo porque se maltratan, pero ahí pueden ver ustedes una litografía. Y como esa litografía, pues está lleno, ha de traer algunas 15 o 20 litografías diferentes, ¿verdad? Bueno, y finalmente, otro uso que era usado en la imprenta, en tanto la rapidez del proceso permitía publicar en pocos días un boceto de una calle o un teatro o una caricatura de actualidad, además de usarse para ilustraciones de libros, publicaciones satíricas. La litografía se utilizaba también para trabajos urbanos, como papeles con membrete, anuncios, avisos de envíos, etcétera. Publicidad comercial, carteles, envoltorios, ilustrados, etiquetas, etcétera. Impresiones administrativas y jurídicas, dibujos técnicos y cartográficos y decoraciones de objetos, abanicos, pantallas de lámparas, pantallas de chimeneas, juguetes, etcétera. Después se empezó a usar también en la porcelana. Se empezó a aplicar a la porcelana y entonces ya la porcelana tenía litografías de colores. En fin, fue todo un auge que se debió más a lo práctico del proceso, a la practicidad que presentaba el proceso, ¿verdad? Bueno, aquí les puse ahora una imagen para que vean ustedes. Ahí está una litografía precisamente de un libro. Y bueno, ahí les puse también ejemplos de un cartel del Moulin Rouge que está ilustrado por Toulouse-Lautrec, que es un artista que a mí me gusta mucho. Pero bueno, empezó como publicista y ahora valen una fortuna sus carteles publicitarios. Pero bueno, ahí están impresos en litografía y desde luego en el lado derecho les puse una litografía de la Paloma de la Paz de Picasso para que vieran ustedes también que la litografía ha seguido usándose. Pero ahora ya no se usa tanto como de manera comercial, sino se usa más como una técnica que utilizan los artistas para hacer obras de arte. Esto debido al offset, a que en cierta manera el offset es una especie de litografía, pero ya más comercial y más, pues cómo podríamos llamarle, más moderna, más perfeccionada. Bueno, ok. ¿Qué es lo que nos interesa, pues, en los sellos? Que nosotros veamos que los sellos que están impresos en litografía, la impresión es plana, a diferencia del grabado, que la impresión está realzada. Y a diferencia del offset, que sigue un patrón determinado la impresión, ¿sí? En este caso les puse el 20 centavos de los sellos del Sonora, me parece que es el Sonora Coche y les puse el 20 centavos ahí donde dice... A ver, ¿qué parte es esa? A ver, ahorita se me fue a mí el avión. A ver, ¿ustedes podrían decirme? Donde dice correos, ¿no? Donde dice correos, ¿verdad? Sí. Ahí les puse esa parte. Bueno, la tomé la foto con dos tipos de luz diferente para que pudiera verse mejor, que es plana la impresión. Ahí tenemos otra imagen. Esta me gustó más porque aquí incluso se puede ver la textura del papel. Entonces, aquí sí se puede ver de una manera más, este, clarita, como la impresión es muy lisa, muy planita, ¿sí? Vean cómo está el amarillo y luego encima del amarillo está el negro y encima del negro está el verde. Ahí se puede ver. Bueno, ok. Ahí es donde dice 20 centavos. Bueno, luego aquí es una imagen ahora sí de un sello de estos de creación popular que ya podemos ver ahí cómo tiene una determinada trama que más adelante vamos a ver un poquito más. Ahí podemos ver incluso cómo se ven por ahí unas especies como de, como de rueditas que los impresores llaman, este, la roseta famosa del, del offset, que es, es una, es una, este, característica del, del offset, ¿va? Que da esas, este, este, ese patrón de, de puntos. Bueno, aquí regresamos otra vez a la litografía. Este es de los provisionales. A ver, espérenme tantito para no echarles mentiras. Aquí es el un centavo, es la, la parte del un centavo de, este, los, los provisionales de, de Sonora, ¿sí? De estos. Bueno, ahí están viendo ustedes, también con dos luces. Una es con, con luz, este, directa y otra es con luz raza. También la idea es que ustedes puedan ver no solo la impresión que es, este, plana, sino que también ustedes puedan ver que la litografía te puede dar a lo mejor un patrón de puntos, pero, pero no, ¿cómo les diré? Más bien dicho, te puede dar un conjunto de puntos, pero que no siguen un patrón, ¿sí? O sea, en la litografía no hay un, un patrón determinado a diferencia del offset. Ok. Aquí tenemos el, el sello de, de Arte y Ciencia de México. La, la, la cabeza. A ver, les enseño el sello. Ahí están viendo ustedes la cabeza, ¿ah? Igual con dos, dos, este, tipos de iluminación, pero ahí pueden ver ustedes que sí hay un patrón de, de puntos, ¿ah? Hay un patrón ahí. Entonces, eso nos puede hablar de el tipo de impresión que se usó. Bueno, este me pareció muy interesante porque es de la serie de, de ídolos populares. Es el ojo de Jorge Negrete. Aquí está el sello. Sí. Vean ustedes cómo lo vemos, este, nosotros bien, pero en realidad siendo una ampliación, pues en realidad es un conjunto de puntos. De eso parte todo, todo el arte de una serie de conjunto de puntos, ¿sí? Claro, el artista no pone puntito por puntito, pone pinceladas o pone rayas, pero recordemos que incluso matemáticamente una, una raya, una línea, pues es una serie de puntos, ¿no? Entonces, ahí pueden ver ustedes todos los puntitos, igual con dos tipos de luz. Lo que ven ustedes encimita es una moneda que le puse para que se aplanara el sello porque no me dejaba el sello. Se hacen como, como que se abombacha. No está totalmente plano y eso me deforma la perspectiva. Entonces, le puse la moneda para que quedara plano y pudieran ustedes ver ahí. Ahí se ve muy clarito que sí sigue un, un patrón de puntos, ¿verdad? Bueno, ahí mismo en creación popular, pero la parte donde dice precisamente popular, para que vieran ustedes ahí la tinta negra y la tinta, este, morada, pero cómo están siguiendo un patrón de puntitos, cómo se ve ahí esos, esos puntitos que son propios de la trama del offset, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos de los, este, transitorios, el 20 centavos, precisamente donde dice torio de transitorio, pero este quise ponérselos usado aparte para que vieran ustedes cómo se ve el, la tinta del cancelador. Entonces, están viendo ustedes el sello impreso, obviamente, en litografía, vean la impresión planita y no sigue, no sigue ese patrón de puntos. Y bueno, ahí se ven las manchas propias de la tinta del sello. Igual en dos tonos, luz directa y luz, este, creo que este no le metí luz raza, creo que este lo tomé con luz ambiente para que se viera ahí. Bueno, aquí podemos ver nosotros de lo que hablábamos un poco, ¿verdad? Esa serie de puntos, aquí está exagerado, pero a fin de cuentas, es una, una idea de cómo se, se imprime el offset. Ahí están, en la parte izquierda, si se fijan ustedes, ahí se ven las rosetas, forman una ruedita. Esto se debe a que aquí van girando, el amarillo lo ponen en una posición, luego el cian lo van girando y luego el negro lo, lo van girando. En fin, los tonos se van girando con la intención de que no queden empalmados. Pues si quedan empalmados dan otro tipo de efecto diferente. Entonces, esas rosetitas se las vamos a ver nosotros a nuestros sellos si le metemos el lente potente o el microscopio. Y es la manera más fácil de que puedan distinguir el offset de la litografía. Ya con un poquitito más de experiencia, pueden distinguir el offset de la litografía y del grabado. Bueno, aquí podemos ver también lo que los impresores llaman trama normal o la roseta y lo que llaman la trama estocástica o aleatoria, lo que decíamos. Cuando pones los puntos sin hacer ese proceso de girar, pues te aparece así al... te da un efecto diferente. Pero fíjense cómo igual se ven los puntitos muy, muy, este... en un patrón muy, muy marcado. Ricardo, que estudió fotografía, no me dejara mentir que esto en fotografía nosotros le llamábamos grano. Y dependiendo del tipo de emulsión que usaras, de la química que usaras, porque había emulsiones que estaban hechas con diferentes químicos, el grano podía ser en forma de un cabellito o podía ser en forma triangular o sea variaba. Pero independientemente de eso, cuando le metías el lente, veías el grano en la fotografía. Y una fotografía perdía calidad mientras más grande fuera el grano. Mientras más pequeño era el grano, tenía más calidad. También eso pasa en las impresiones. Bueno, esto es para que vean ustedes que luego hay diferentes tipos de tamaño en trama también que utilizan los impresores. La trama FM y la trama M, que ahí están viendo ustedes la diferencia en la calidad de una y otra. Y ahí en la parte de abajo a la derecha se ven muy claritas las rosetitas. Esas especies como de circulitos de rositas de colores. Y bueno, aquí tenemos un grabado. Aquí podemos ver que no se ven esas rosetitas y que tampoco se ve un patrón de puntos determinado. Bueno, esta fotografía me la fusilé de internet, pero si ustedes tuvieran en físico el timbre y le ponen luz rasa y le acercan el microscopio, aquí sí van a ver que está un poquito más levantada la impresión. Pero independientemente de eso, aquí pueden ver ustedes también lo que ya nos comentó en algún momento el compañero Ernesto, que es los trazos que están hechos con el buril. Ahí se ven los trazos hechos con el buril. Ok, bueno, terminamos. La idea era que fuera muy corto, pero que fuera sustancioso. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos una pregunta por parte de Ricardo. Adelante, Ricardo. Gracias. Juan, ¿puedes poner la imagen del taller, por favor? Porque es muy interesante ver esa imagen, porque si observamos cómo está estructurado el taller, es interesantísimo si nos remontamos al presente. Si siguiéramos con la técnica litográfica, verdaderamente sería la locura, ¿no? Si se fijan, en el fondo están las piedras litográficas en los estantes. Entonces, piensen ahora de qué tamaño que tendría que ser un taller para tener esa cantidad de piedras litográficas que tendría que haber para cada uno de los libros que se hicieran hoy día, ¿no? O sea, era impresionante esa fotografía verdaderamente, ¿no? Y conservar las piedras para poder hacer una reedición. Debe haber sido cantidades impresionantes de piedras, ¿no, Juan? Sí. Me pareció muy ilustrativa la imagen para comprender por qué tuvo que evolucionar la litografía. Era una necesidad porque a la vez de que crecía la producción de libros, pues, crecía la producción de piedras y esto era un serio problema en peso y en... Aunque es una piedra relativamente ligera, pero también el espacio que ocupan es impresionante, ¿no? O sea, muy interesante tu trabajo. Y muy caras, este, tan caras que luego las tenían que reutilizar. Las volvían a pulir, a lijar, a pulir, y luego imprimían otra y otra. Pero ciertamente, o sea, se tenían que quedar con una especie de archivo. Entonces, tenían ahí toneladas, literalmente, ¿no? Toneladas de piedras. Sí. Sí, si visitan aquí el Museo del Calendario, aquí tenemos muchas piedras litográficas como... Hoy día, como muestra y parte decorativa aquí en el Museo del Calendario de Querétaro. Así que, si vienen a la cancelación este domingo a las 12 horas, bienvenidos y le echan un vistazo a las piedras litográficas. Sí. ¿Alguien me preguntaba algo de la foto? ¿De qué año más o menos es esta fotografía, Juan? Esta foto, pues estamos hablando de principios de siglo, hacia 1900 más o menos, que es cuando... Vean ustedes la ropa y ya están vestidos, pues, de una manera muy similar a nosotros, ¿no? Pero más o menos, este... Luego se fueron haciendo también las planchas, pues, más compactas, se fueron haciendo de otra manera. Y ahora estuve viendo, nada más que ya no me quise meter en ese rollo, pero estuve viendo que las nuevas planchas, por ejemplo, ahora ya son muy chiquititas, ya. Las pones tú y bajas, este... y traen una especie como de cojincito y pasan y ¡fum! Y ya imprimen. Pero verdaderamente, pues, ya esto se relegó únicamente a los artistas, ¿verdad? A gente que quiere hacer obras de arte, quizá todavía haya por ahí quien imprima algún libro con litografías, pero en la actualidad, pues, ya te sale mucho más caro que en Offset, ¿no? Luego, a veces también tenían el problema de que las litografías iban acabando, se iba borrando la... la... la plancha, se iba desgastando. Entonces, igual que con... con las placas de grabado, los artistas que eran muy renombrados, seguían sacando nuevas ediciones y nuevas ediciones y nuevas ediciones. Por ejemplo, en alguna ocasión, me tocó tener un grabado de Rembrandt. Y tú dices, oye, un grabado de Rembrandt, pues, vale una lana. No, porque resulta que esta es una edición moderna, ¿sí? O sea, valdría el grabado original de época de él, pero ahora sí han hecho 50 ediciones diferentes utilizando la misma placa. Entonces, si hablamos de cuántos se han impreso, pues, estamos hablando ya de... de miles. Y esto hace que cuando tú comparas el original de época con los nuevos, ya perdió detalle, ya no es lo mismo. Ya le faltan cosas, ya lo retocaron, etcétera, etcétera. Eso explicaría también el por qué retocaban las placas de los sellos, ¿verdad? Pues, se ofrecía que de tanto que imprimían, pues, ya no se veían algunas cosas. Entonces, le tenían ahí que retocar. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan, chicos, con confianza? Yo te quería preguntar, Juan, generalmente cuando vas a comprar una pintura, bueno, cuando te ofrecen una pintura, te dicen, ¿quieres una pintura original o quieres una litografía? La litografía, ¿no generalmente se produce, bueno, los pósters generalmente se producen en offset? Sí, lo que pasa es que antes los pósters eran en litografía. Entonces, todavía... A ver, ahí me puedes echar la mano tú, Ricardo. ¿Qué estamos hablando? 50 es para atrás y usaba más la litografía, ¿no? Que la opción. Soy más joven, perdón. No, yo creo que, como decías, depende del país, depende de la época y depende del para qué. Para edición de libros, ya la litografía se usó, pues, mucho en siglo XIX y obviamente el XX, ¿no? Los principios de siglo XX, pero poco a poco se fue quedando en desuso. Pero a nivel artístico, por ejemplo, pues, tenemos muchas piezas de Dalí, por ejemplo, en litografía. O de, por ejemplo, yo colecciono mucho a Iván Jorina, un eslovaco, un maestro de la litografía, ¿no? O sea, realmente maravilloso, un gran grabador, pero hacía mucha litografía. Y la siguió haciendo hasta el 2009, si mal no recuerdo, cuando muere, ¿no? O sea, entonces va a depender mucho de la época, ¿no? O sea, la litografía puede ser tan perfecta como cualquier pintura, Gerardo. El problema, más que nada, es que en la litografía se hacen varias copias. Y entonces, cuando es una cuestión artística, el artista tiene las pruebas de autor, tiene obviamente sus pruebas de taller y tiene lo que sería, digamos, ya la serie. Y entonces te ponen, por decir algo, una sobre cincuenta, quiere decir que va a ser cincuenta litografías iguales. Pero hay algunas que es una sobre mil quinientas, por ejemplo. Entonces, o una sobre una, que quiere decir que es una pieza única, ¿no? O sea, más allá de las pruebas. Y eso es lo que hace que el costo se modifique. Si vas por una prueba, por ejemplo, de litográfica de Dalí, el problema con Dalí es que sus litógrafos sacaban tres emisiones y te ponían una de cincuenta, cincuenta de cincuenta, etcétera, ¿no? Pero hacían tres ediciones, una para Estados Unidos, una para Europa y otra para Oriente. Y en realidad habían hecho ciento cincuenta piezas, por eso bajaron tanto de precio, porque ellos mismos se pirateaban, vamos. Ese es el problema de la litografía, ¿no? Que se pueden hacer muchas piezas y se puede ser deshonesto también. Aquí les estoy mostrando una litografía que es la que a mano tengo aquí, porque quité todas las litografías de aquí de mi casa, porque obviamente pues son más menos caras que otro tipo de obras, ¿verdad? Pero esta es una litografía antigua, mire, también más o menos ahí en su nicho y toda la cosa. Principios de siglo también por ahí, años veintes, ¿no? Este, las litografías tenían ese problema que explica Ricardo, que sacaban series luego muy grandes, entonces le ponían el número, le ponían una especie de número de folio y luego le ponían el país donde fueron hechas. Por eso a veces viene en Francia o a veces viene en Alemania, Inglaterra. También había aquí en México que hay algunas litografías mexicanas del taller de Caen, por ejemplo, que son raras o de otros tipos de talleres de aquí de México, pero en realidad fue el proceso. Yo creo que se usó la litografía para imprimir sellos en México, más que nada por la facilidad del proceso, ¿no? Como era, este, en la época de la revolución y tenían la necesidad de imprimir, dijeron que es lo más, este, fácil, lo más viable, pues litografía, órale. Y por eso lo usaron, ¿sí? Pero desde luego la diferencia entre una litografía y una pintura, pues es que la pintura solo hay una original, ¿verdad? Y luego lo que comentaba Ricardo de Dalí, que incluso ahora salió una persona que le hacía dibujos, le hacía obras de arte a Dalí, y Dalí las firmaba como Dalí las vendía, era muy inteligente Dalí, pero como gastaba mucho dinero, hicieron un estudio y el tipo se gastaba un millón de dólares al mes en su época, imagínate cómo vivía, súper excéntrico. Y no era filatelista. Y no era filatelista el tipo, entonces, imagínate, o sea, coleccionaba arte y coleccionaba un montón de cosas, y arqueología, este, arqueología de España, que es muy, muy, este, cara también, y romana. Entonces, decían que como gastaba mucho, pues tenía la necesidad de agarrar obra de donde fuera, y por eso a todo le entraba, o sea, eso fue lo que abarató su obra, porque realmente como artista es increíble, a mí me encanta, y es muy, muy buen dibujante, pero sí fue más comerciante que artista. Sí, Juan, algo que no destacaste sobre el proceso, la bronca que es tener que imprimir los colores, porque ya no es solamente una, sino hay que estarle dando pasadas, ¿no? O sea. Sí, sí, cuando hablamos de litografía a color, pues ahí hablamos de que igual se tiene que hacer una selección a color, ¿verdad? Igual se tienen que poner los colores básicos, y al terminar el negro para dar las sombras. Entonces, ya no es que pase una vez, sino es que tienes que pasar varias planchas varias veces, y que tienes que respetar el registro, y bueno, toda una serie ahí de cosas. Principalmente lo que yo quería es que ustedes pudieran distinguir, o sea, grabado de offset y de litografía, porque si no los puedes distinguir, pues vamos a decir que vas a estar limitado, vas a ser un filatelista con ciertas limitaciones. Ya cuando los distingues, también puedes decir esto es una falsificación, ¿por qué? Porque está impreso en impresora láser. ¿Y cómo sabes que está impreso en impresora láser? Pues por la serie de puntitos que tiene, ¿verdad? Permítanme conectar la compra. Sí, no sé si se acuerdan de las primeras impresoras que salían en, que salieron para las computadoras, que se llamaban de matriz de puntos, que te ponían un montón de puntitos. Y ahora con las láser, pues se puede ver, este, el puntito más pequeñito, puedes ver que la tinta está de una manera muy plana, a diferencia de la, de la litografía, donde está plana, pero no debe de ser este tan, tan plana, ¿no? Yo por ahí, este, compré una, compré una, un frente de carta que, que todavía tengo la duda, por ahí lo comentaba con Ernesto, ¿verdad Ernesto? Que te decía, oye, ¿este será original o no? Porque se me hizo medio medio. Sí, así parecía, o bueno, tenemos ahí pendiente al revisarlo con, con un aparato para checar cómo está eso, porque parece que la cancelación parece impresa con inyección de tinta o láser. Sí, está ahí medio, medio rarona, y luego le pegaron la estampilla y le pusieron su sello y todo. ¿Sí, Ricardo? Sí, me hiciste recordar que hay una tarjeta postal de, conmemorativa de Servicio Postal Mexicano, de, de, de una de las exposiciones, y que está para, hecha para, para imprimir con estas impresoras de punto. Y es, es entero postal, que a ti te va a interesar, así que si alguien la tiene, consíguetela. Ahorita no la tengo a la mano como para mostrárselas, pero, porque estoy en otra computadora, pero eso es muy interesante, porque está hecha para impresión de, 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 de impresora de puntos, ¿no? Que es muy raro. ¿Qué estamos hablando, oye, noventas, dos mil? De, de los noventas, no recuerdo, creo que es noventayuno, algo así. ¿Y la tienes, Pulse? ¿La tienes? No la tengo a la mano, tú la tienes por ahí, la imagen. No, estamos de acuerdo, hablas, porque yo tengo ahí, ya voy a tener. Sí, tú tenías también, sí. Y sí se usó la, pero, pero es un entero postal, además. Y no nomás eso, porque de veras, ahí hay, sí hay falsificaciones, estampillas. Yo ahorita, de, de memoria, me acuerdo mucho de un caso que fue hace algunos años, en la tienda de Pascual Ortega, uno del constituyente, es este verdecito de, ¿qué es? 50, 60 centavos, no me acuerdo de la serie de, del 50, 75. Que estaba impresa con inyección de tinta o láser. No, no, no lo pude determinar en ese momento, porque no me pude llevar la pieza. La tuve que ver con un cuentahilos que no tenía la suficiente, el nivel de aumentos. Pero definitivamente estaba hecho por puntos de una impresora, ya sea de inyección o de láser, muy bien logrado. O sea, fue un detalle muy particular. No voy a, ahorita no quisiera entrar en el detalle técnico, porque, pues, no, no quisiera saber cómo lo descubrí. No es, digamos, el, el punto ahorita, para que no pongamos en alerta a los que hacen las falsificaciones, cómo se descubren esas cosas. Pero sí, sí es peligroso, porque sí se está haciendo. Se había impreso sobre un margen, yo me imagino amplio, de alguna, de algún remanente también de papel. Y la falsificación, perdón, era extraordinaria. Entonces, este, dices, ah, caray. Y era un timbre que sí te lo venden en 3,000, 2,500 pesos, una cosa así. Dicen, no, pues, se pueden hacer maravillas con, con, con estas impresoras modernas. Oye, Ernesto, y a eso agrégale que luego los vendedores te toman fotos truculentas. Y en la foto se ve de una manera y ya cuando lo adquieres dices, ah, caray, ¿qué pasó? Bueno, las famosas fotos borrosas, ¿no? Sí, fotos borrosas o, o le ponen otro tipo de luz o usan filtros. O sea, son muy mañosones, ¿no? Sí, así es. Hay que tener cuidado con piezas que son caras y todo eso. Siempre hay que ir con cautela, ¿no? Ahí sí hay que tener la certeza de que sea una muy buena imagen. Y, pues, bueno, siempre hablar con el vendedor de que, pues, si te va a vender la pieza, que te den la extensión para poder, este, si no la conoces, puedes mandarla a certificar o, en su caso, que tengas la oportunidad de analizarla y estudiarla, como tú dices, ya con el previo conocimiento de las técnicas de impresión. Y de ahí, pues, ya tendrás tú la manera de discernir si la pieza es genuina o es una falsificación. Sí, sí, este, yo me tuve que meter antes de la filatelia a estudiar las técnicas de impresión por el rollo de las antigüedades, ¿no? O sea, tienes que distinguir una litografía de un impreso en offset y tienes que distinguir la técnica, si está hecho a lápiz, si está pintado en óleo, si está, qué tipo de óleo. Resulta que luego pintan sobre lámina en óleo y las, algo así como esto, pero pintura. Y a través del tiempo es muy curioso porque la pintura en lámina se vuelve plana. Se vuelve planita y luego cuando la ves, se ve planita, planita, casi no se le ven pinceladas. Entonces, es medio difícil de saber que es una pintura. Claro, ya con el tiempo, pues, ya sí distingues. Ah, esto es una pintura. Ah, mira, ahorita, curiosamente, lo que decías, Gerardo, esta trae el folio 5,095 y vela. Es la 5,095. ¿Cuántas hicieron? Montones. Sí, montón. Luego, a veces, si le batalla uno, pues, también ahí es donde puedes usar, este, las, la iluminación de diferentes colores, los filtros de color, este, ahí te puedes ayudar mucho. En el caso de la pintura, por ejemplo, ha, este, avanzado mucho la falsificación. Ahora te falsifican con cosas más modernas, pero también ha avanzado mucho la ciencia. Entonces, ahora también puedes ver cosas que antes, ¿no? El simple uso de la lámpara de rayos ultravioleta, en el caso de la pintura al óleo, puedes ver el barniz. Y al ver el barniz de la pintura, te das cuenta de todo lo que se le puso encima del barniz. Entonces, ahí ves alteraciones. Me acuerdo de una pintura de Cabrera, que nos mostraron en algún momento, que era original. Y mi padre, que es el anticuario por excelencia, y yo, decíamos, no, es que esa no es original. Pero, ¿cómo no? ¿En qué se basa usted para decir que no es original? Pues, mire, primero que nada, en que la firma está encima del barniz. Eso es ilógico. Ningún artista va a pintar, a barnizar y luego a firmar. Corríjanme los artistas que están aquí. Es ilógico, ¿verdad? Terminas tu obra, la firmas, y al final barnizas. Dice mi papá, ese es el punto número uno. Y el punto número dos es que está firmada y fechada 50 años después de muerto Cabrera. Entonces, o sea, una falsificación hasta boba, porque el tipo no se puso a estudiar y le puso ahí mil... Existe la resurrección, hombre. Sí, existe la resurrección, sí. No recuerdo la fecha, pero estaba algo así como mil ochocientos quince, algo así, mil ochocientos y cacho. Se puede viajar en el tiempo también. Se puede viajar en el tiempo. ¿Qué tal si con eso especifica que no era la original? ¿Cómo era el foto? Por eso luego a veces yo también soy enemigo de quienes ven todo falso, porque tampoco no es tan fácil falsificar. Y ya cuando tú eres algo conocedor, pues las falsificaciones las ves inmediatamente como algo burdo. Una falsificación buena, peligrosa, cuesta dinero, cuesta conseguir el papel, y luego conseguir la tinta, y luego imitar el proceso, y luego imitar el motivo, el diseño, en fin. Alguien me decía por ahí en alguna ocasión sobre papel sellado, y me decía, es que esos son falsos. A ver, no puedes hablar con demasiada ligereza. Tienes que conseguir papel oblitelado de la época, y que tenga marca de agua. Y luego consígueme el tipo de tinta para los sellos, y luego el tipo de tinta metálica para escribir, y luego consígueme al calígrafo, y luego la información, y o sea, saldría mucho, muy caro falsificar un documento que me estaban vendiendo creo que en mil quinientos pesos. O sea, si fuera falso, pues el tipo hubiera gastado, no sé, cincuenta, sesenta mil pesos en falsificarlo. No es tan fácil, pero sí falsifican. De hecho, ahora cosa de unos, ¿qué serán? Unos ocho meses, un amigo me enseñó un documento firmado por el siervo de la nación, por Morelos, y no me gustó que el papel no coincidía. Le digo, oye, pero el papel como que no checa. Y justo en la firma una roturita, o sea, las roturas que empiezas a ver acomodadas en ciertos lugares, que dices tú, ah, caray, esto no, no tiene, no tienen la pátina, le llamamos nosotros. La pátina es infalsificable, ¿sí? No se ha podido falsificar. Ve esto y nota esa oxidación. Esa oxidación es una oxidación que solo te da la vida, solo te la da el tiempo. Si la quieres imitar, se ve armada, ¿sí? El tiempo, Eduardo. Entonces, por eso, este, la pátina es inconfundible. ¿Qué les estaba diciendo que se me fue el avión? Las telarañas también son inconfundibles. ¿Qué, oye? No, no, los años pasan y no perdonan. ¿Qué les estaba comentando? A ver, recuérdenme. Ya ven, ustedes también. Las falsificaciones. Sí, de las falsificaciones. Las pátinas y las telarañas. No, pero que, ah, del documento de Morelos. Y entonces empiezo a leer el texto, y padrísimo el texto, ¿no? Este, para la nación, se ocupa hacer esto y esto y esto. Y me meto a internet y doy con el documento original que está en un museo en Veracruz. Pero empiezo a ver la letra, qué impresionante. La letra, igualita. Igualita. O sea, el calígrafo que falsificó era buenísimo. Y la firma, buenísima. Pero obviamente que era una falsificación, ¿no? Y le pedían 60 mil pesos por él. Entonces, le mandé la foto del original. Mira, este es el original con el texto donde se basaron. Y está en el museo tal. Pero, a mí eso es lo que se me hace padre también de la filatelia. Que te da la oportunidad de ser un poco detective. De investigar. De decir esto. De dónde viene. Por qué se hizo. Cómo se hizo. Pero era un papel sellado, Juan? O era un bando? Porque luego había en la época bandos donde se publicaba algo. Y hacían varias reproducciones y se repartían. No, no, no. Este era un papel sellado. Era un papel sellado con. Escrito a mano, supuestamente por Morelos. Y firmado por él. Pero checándolo, existe. Existe el documento. O sea, se copió el texto tal cual. Pero en el otro, en el falso, el papel se veía muy feo. Y veías que acomodaron el texto de manera diferente. Obviamente, obviamente, los espacios que usa alguien al escribir, pues son muy difíciles de falsificar. Porque aparte esto es de manera inconsciente. Entonces, cuando ves la falsificación, lo primero que checas es espacios. No tanto la letra, porque aparte el falsificador va a poner mucho énfasis en la letra, pero no en el espacio que hay entre letras. Y nosotros esos espacios ya los tenemos programados aquí. Ya los hacemos en automático. Entonces, cuando veo la falsificación, me doy cuenta que están acomodados. Pero olvídate. O sea, los reglones incluso no coincidían con los otros reglones. Y pues no una falsificación total. Le pedían 60 mil pesos. Siempre con tal de sacar un dinerito. Se hacen maravillas tanto en la filatelia como en muchas cosas. Sí, que es algo de lo que luego yo comentaba, que en Revolución me ha tocado ver timbres con las, ¿cómo se llaman? Para usar el término propio, las sobremarcas con los resellos falsos en timbres muy baratos. Y luego te dicen los comerciantes, no, ¿a quién va a falsificar algo de 10 pesos? Pues sí, fíjate que sí, sí lo falsifican. Algo de 10 pesos de dolarito, con tal de ganarse un dólar. Pero ¿cuántos falsifican? Ahorita los Forever los están falsificando. El último que salió de una como Margarita. Y lo están metiendo falsos. Ya a nosotros nos llegaron dos de ocho, creo que son los que nos han llegado falsos. Y son Forever. Si a lo mejor metes uno, Ricardo, que ya no esté en circulación, que ya no lo puedas comprar, que sea antiguo o anterior, y ya el administrador del correo ya no le pone mucha atención porque, ah, Forever, pues, X, ¿no? Pero están también hechos que a simple vista no les notas diferencias, solo con la lámpara, porque es más fotoluminiscente. Entonces, ahí es donde lo notas. Pero en realidad, a simple vista, se ve idéntico. Y tan es así que lo circularon. Y son ya dos que nos llegan a nosotros circulados legalmente. Interesante, interesante ver esa pieza. De igual manera, yo quería invitarlos a ustedes a que subamos grados en nuestra filatelia, ¿verdad? Y ya seamos filatelistas avanzados. Entonces, alguien avanzado no se puede dar el lujo de no tener un buen lente, de no tener un microscopio, de no tener lámpara de rayos ultravioleta, de no tener luces y filtros, porque entonces, ¿de qué estamos hablando, ah? Eres de medio pelo, pues. Yo, aquí había un señor que yo estimé mucho, que no era filatelista, era, era, este, timbrero, le decía yo. ¿Por qué? Porque él agarraba timbres y acumular, pero no estudiarlos. Entonces, ¿para qué los quieres? Eso no es filatelia. Y a fin de cuentas, me decía, usted no compre timbres de esos de revolución, porque hay mucho falso. Entonces, yo decía, me voy a quedar sin coleccionar, pues, porque hay mucho falso. Entonces, ¿qué hice yo? Pues, tratar de encontrar maneras para darme cuenta de cuando un sello es falso. Aún así, me siguen viendo la cara de menso, ¿verdad? Diría, diría mi papá, palabras sabias. Disculpen ustedes, lo pendejo no se le quita a uno. ¿Verdad? Pero, pero bueno, sí, eso sigue siendo uno a través del tiempo. Pero se me ha disminuido mucho, ¿eh? La verdad es que ahora en un 80% ya te sé yo distinguir sellos. Entonces, no, quizá un 90%, eso me da la ventaja de decir, este sí es falso, este ya no. De repente veo, veo que venden ciertos sellos, este, algunos comerciantes y digo, ay, ese es falso. ¿A poco no se dieron cuenta que era falso? Ahí se hicieron mensos, pero igual y te lo venden y si no tienes el conocimiento, pues, te, te venden una falsificación, ¿no? Y a veces se les olvida ponerle ahí bonita referencia o, o algo así. Y entonces, ¡fum! A fin de cuentas, yo les digo a algunos compañeros que son filatelistas, les digo, ¿de quién es la obligación? ¿Del que te vende o de nosotros? Pues, de nosotros, pues, de nosotros, entonces, tenemos la obligación de familiarizarnos con aquello que estamos comprando, porque a fin de cuentas es dinero que le está reportando, que te está reportando una pérdida o estás, este, a lo mejor, castigando a la familia o, o estás, este, dejando de hacer algo para invertir ese dinero ahí y es una pérdida, ¿sí? Y a eso agréguenle que aparte tenemos que estudiar historia, historia postal para ver, este, tarifas y para ver, este, cosas y, y que no nos pase lo de Cabrera, ¿verdad? Que estaba fechada 50 años después de muerto. Porque es otra cosa que luego no tienen la mayoría de los falsificadores, o sea, no, no tienen el gusto por la filatelia. Entonces, que encuentres un falsificador que tenga gusto por la filatelia, ese sí va a ser un falsificador peligroso. Sí. Porque ese sí, sí sabe de qué lado más que a la iguana, como luego dicen, ¿verdad? Ese sí sabe cómo hacerlo y dónde. Esperati, por ejemplo, recordemos que Esperati era, era filatelista. Hay otro falsificador, ahorita no recuerdo el nombre, un, un norteamericano también. Sus falsificaciones son muy caras. Dice la historia que este tipo un día compró un sello que era una falsificación de él. Y cuando lo vio dijo, ¡ay, qué baboso, si este es mío! Dijo, no, pues, y lo pagó caro, a precio de pieza original. Entonces dijo, tengo que hacer algo para marcar mis sellos. Y empezó a ponerle una letra en uno de los dientes de la esquina inferior derecha. Imagínense, poner una letra en un diente de un timbre, de la precisión y que estamos hablando. El tipo era un artista especialista en miniatura para falsificar. Y entonces le empezó a poner una letrita y una letrita, una letrita. Y después ya lo primero que hacía era revisar el sello y ver si traía su letrita. Y pues ya en automático decía este no. Dicen que ese tipo también se daba el lujo de que le llevabas dos sellos rotos y raspaba el papel. Y de dos sellos te hacía uno. Imagínense, o sea, sí hay gente muy, muy habilidosa. Eso que dice, yo lo vi de niño con un billete de lotería. Le habían cambiado el número raspando el papel y colocando otro número raspado que era premiado. Nada más un número le cambiaron. Pero muy interesante. Y mucho trabajo, ¿no? Ahí valdría la pena conservarlo. Sí, si pega, pues ya le hiciste con un buen billete. Pero si no, pues... Y además lo conocí, el truco, porque se lo dieron a un amigo chavalón. Y le dijeron, te doy tanto. En aquel entonces, no sé, 10 pesos si me cambias este billete, ¿no? Y fue a cambiarle, pues obviamente se dudó de que el chamaco llevara un billete de lotería con un premio. No era el mayor, pero sí era un premio fuerte. Y pues era lo raro, ¿no? Que un chamaquito llevara un billete de lotería premiado, ¿no? O sea, por eso sospechó el vendedor de ahí del puesto, ¿no? O sea, y no lo pagó. Fíjense que me encanta también esto de hablar de falsificaciones, pues para entender un poco el mundo de los falsificadores, ¿no? No hace mucho murió uno de los falsificadores más grandes, el belga, Eric Elbelga. Tiene hasta un libro escrito por él. Este tipo se daba el lujo de falsificar este Monette, Manette. Pero él era un gran artista. Él era un gran artista, ¿no? Con el dibujo. Sí, sí. Y luego, este, para autentificarlos o para darles validez, los metía de contrabando. Entonces le hablaba a Interpol en Estados Unidos. Oye, quieren meter unas pinturas de contrabando sin pagar impuestos. Y llegaba, llegaba el FBI. ¿Cómo que quieren meter estas pinturas sin pagar impuestos? Tienen que pagar impuestos. Ay, disculpe, señor FBI, ¿cuánto es de impuestos? Son 50 mil dólares de cada pintura. Tenga, ahí están los impuestos. Pero en ese momento ya estabas validando las pinturas como buenas, ¿verdad? Sí, sí. De lo contrario, se iba a meter en una bronca el FBI porque entonces te está defraudando. Y así hacía varias cosas y era muy, muy bueno para dibujar. Y él tenía varias técnicas también para tratar de igualar la pátina. Eso es, les digo yo, algo que también tenemos que ver de repente en nuestros sellos, ¿no? La pátina. Eso es lo que no me checaba a mí con esta carta que es revolucionaria y el papel está blanco, blanco. Parece que lo lavaron con ver rosita. Y dices tú, ah, caray, qué rarito. Y luego los sellos muy... Tengo que checarlo bien, ese frente de carta. Porque sí está... Sí tiene un alto grado de sospechosismo, dice Ernesto, ¿verdad? Pues bueno. Fíjense que lo que podrías hacer, y a lo mejor sí con bastante calidad, es falsificar los sellos nuevos. Si tuvieras una imprenta buena de offset, podrías falsificar. Pero las rarezas nuevas no es tanto el motivo, ¿no? Sino la perforación o algún otro tipo de cosa. Pero a lo mejor te podrías aventar hojas de prueba interesantes para vendérselas a los que coleccionan eso. Bueno, yo esperaba que avanzara la plática para que ya dijéramos todo lo que... Bueno, dijeran lo que entendieron de eso. Ahora sí me dan la oportunidad de hablar a mí sin tomarlo a mal. Por favor, ¿se puede? Pues depende de qué nos digas, güey. Es que es mi opinión. Yo no critico la tuya, Pels. Yo nomás te voy a decir mi opinión. No lo tomen a mal. ¿Sí? No he criticado a nadie hasta ahorita. He dado mi opinión. ¿Se puede? Adelante, Carlos. Siempre. Estamos abiertos, hombre. Ok. Bueno, miren. Lo que yo tengo entendido... La litografía de Lito Piedra. La grafía escrita, ¿eh? Escrito en piedra. Esto empezó, como dice él, en uno de los valles alemanes. Por una de las personas, no era todavía con intención de descubrir la imprenta ni nada. Pero esta persona se dio cuenta de que a la hora de hacer ciertos lavados de utensilios en el río, había una piedra que se manchaba y la piedra era hidrófila. Hidrófila es que repele, no que acepta el agua. ¿Sí? No. Donde él manchaba... Filos, amor, hidro, agua, hidrófila, que atrae, que acerca el agua. ¿Hidrófoba? ¿Cómo se dice? La palabra correcta sería... Hidrófoba si la rechaza. Ajá. Entonces, nada más se quedaba humedecido donde había unas manchas. En aquel entonces eran manchas de tíner. Entonces, cuando él ponía algo encima, ese tíner se transfería a lo que había puesto. Entonces, ese fue un principio donde vieron que podrían transferir solamente el dibujo que hicieran con esas grasas o con el tíner, lo que sea, sobre esas piedras, la cualidad de esas piedras. Carlos, no había tíner, es anacrónico, estamos hablando de mil setecientos noventa y cacho. ¿Pero que no había qué? Tíner. ¿Tíner? ¿No dije tíner? Sí. Transfería, no tíner. Que se transfería a cualquier otra superficie que le ponían... Ah, yo te entendí que tíner, que le ponían tíner. No, bueno. Entonces, eso después, las piedras las sacaron, empezaron a hacer pruebas por fuera, haciendo dibujos, transfiriendo, pero se dieron cuenta que no había necesidad de rascar ni nada. Solamente se ponía una capa de albúmina de huevo sobre una piedra plana, y la albúmina de huevo es la que se rayaba con un palito, con un fierrito, lo que quisieras, y hacías el dibujo. Ponías el tíner, la grasa, lo que tú quisieras que manchara, y volvías a limpiar con agua, y entonces nomás ibas haciendo la casita, el perrito, el monito, lo que tú quisieras, rompiendo la albúmina de huevo. Y luego es la manera como ya empezaron a imprimir. La piedra tenía que estar seca, si no echas a perder el papel, nada más la tinta era lo que quedaba ahí. Ese fue el principio. Las piedras para limpiarse no se tenían que desquebrar o estar raspando. O sea, lo que se hacía era se frotaban dos piedras para que solamente la cara de arriba se desgastara, perdiera la imagen, lo que tuvieras, y luego sobre ella otra vez otra capa de albúmina de huevo, y se volvía a hacer el dibujito. Manchabas y podías ver lo que estabas dibujando. Todo en negativo. Claro, pero eso depende de la época. Eso fue cambiando con la época, y luego se fueron usando diferentes instrumentos para raspar y pulir las piedras. Bueno, te estoy diciendo nada más. Es como en fotografía, la albúmina de huevo, que también se usó, sí, pero fue modernizándose. De hecho, chequé lo del rollo del offset, y es impresionante, o sea, la cantidad de cosas que se le ha ido agregando al offset. Y que le han ido poniendo. Por eso me parece que es más complejo hablar de errores en los sellos, porque tendríamos que remitirnos a ese momento y tener exactamente el método y la máquina con la que se utilizó. Para saber si tenía o no determinado elemento. Ok. Su impresión es a nivel. Esa es a nivel. No es ni hueco ni alto nada. Este, y el offset, es directa, impresión directa, de la plancha al papel. El offset es indirecta, porque de la plancha pasa a la mantilla y de la mantilla a la impresión, ¿sí? Sí, pero el offset fue indirecto hasta 1900. Antes se utilizaba el mismo método litográfico de imprimir directamente. Por eso les dije que el offset es una técnica que deriva, por así decirlo, de la litografía. Por eso se llama Lito Offset. Y en realidad las nuevas máquinas para imprimir litografía en serie ya traen una especie de mantilla, donde ahora la imprimes el metal, la placa metálica o la piedra, imprimes sobre la mantilla y luego ya la mantilla imprimes sobre el papel, porque te da más definición. A veces se le llama impresión indirecta, porque no es del, no es directo de la placa al papel, es indirecta, es lo que estoy diciendo. El otro es directo, pero las dos son a nivel, no hacen surcos, ni hacia arriba, ni hacia abajo, es a nivel, ¿sí? Y la albúmina de huevo y en la revolución era tipografía, ya no hay litografía en revolución. Yo he visto las estampillas, es, es tipo, o sea, se hacían los tipos, los cuadros, se hacía el armado, se hacían este, grabados y se pasaba tal vez por la misma máquina, a lo mejor por eso piensan que es lo mismo, por la misma máquina de rodillo prensa, pero ya abajo era, era una, era ya un compuesto de imágenes, por sí, para hacer un poste, que es de lo, un póster de, sí, eso es. Todos estos, entre otros, son litografía, y lo menciona Celis Cano, y lo menciona. Tipografía, es tipografía, son tipos, son piecitas grabadas, acomodadas. Conozco la tipografía, pero no pueden ser tipografía, porque cuando le das la vuelta no hay evidencia de los tipos, estos son litografías, se hicieron en piedra, las sobrecargas, muchas sí son tipográficas, incluso cuando tú las ves y le das la vuelta, aquí se ve marcado en el papel, los Villa, los Carranza Chicos, pero estos son litografías, se hicieron en litografía. ¿Litografía? Estamos entendiendo que hablamos de piedra. No, puede ser metal, ah, 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 ok, ya, ya entendí por dónde va, ok, 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 ok. Lo que pasa es que originalmente el proceso se llama litografía porque se usaba piedra, pero después se dieron cuenta que si usabas metales, también podías funcionar, entonces ahora usan aluminio anonizado, o cómo le llaman, ionizado, sí, que a fin de cuentas es lo mismo que la placa de offset, es aluminio con ese proceso, ¿no? Sí, sí, eso es un metalizado, sí, ok, bueno, este, eso es lo que iba a decir, lo que les quería decir, porque cuando estabas platicando yo y que dijiste hidrófila, y lo que es, es que repele el agua a la piedra, no que la mantiene, porque si fuera la piedra humedecida no podrías poner el papel porque lo echarías a perderlo, No, pero yo hablaba de ciertas partes que al ser tratadas se vuelven hidrófilas, precisamente, o sea, aceptan el agua y rechazan este, la... No, aceptarían la tinta, aceite, la tinta, las... No, hay partes que se vuelven hidrófilas, o sea, que aceptan el agua y que rechazan este, la tinta, la tinta, eh... Todo esto lo, lo saqué de, de una, este, de, de una imprenta que están, están mencionando ellos. A fin de cuentas es lo mismo, ya sea hidrófobas o hidrófilas, al hacer, al provocar tú la hidrofobia, en unas partes estás provocando la hidrofilia en otras, ¿no? Sí, bueno, eh, el agua que se usa en el offset es nada más, este, vamos a decir que es para mantener húmedo el, la lámina para que no se pegue la tinta donde hay humedad, ¿sí? Por el milagro, el milagro se limpia, se seca para que nada más quede la tinta. El agua no se usa para imprimir, se usa para que repela las tintas, ¿sí? Y hay un libro muy bueno, hay varios libros muy buenos. Yo lo que estoy diciendo es basado en los libros de la que se llama, este, la Cámara Nacional de las Artes Gráficas. Yo tengo dos libros de ellos, y en ellos se explican todo muy bien. Esto que les estoy diciendo es la historia que viene en el libro, no la estoy inventando. Eso, el libro está mal, vamos a hablarles entonces. Eso es la Cámara Nacional de las Artes Gráficas. Aquí en Monterrey, mi ex patrón fue fundador de la Cámara Nacional de las Artes Gráficas, y yo le preguntaba todo esto. Aquí en Monterrey tenemos un taller todavía, que nos hace, bueno, que hace trabajos muy especiales, ya saben a qué me refiero, sobre piezas litográficas. Es un taller escondido, que nada más cierto tipo de gente va con él, y mi patrón tenía contacto con él por las máquinas. Nosotros vendíamos máquinas de varios tipos. Y entonces, por eso a mí en algún momento se me ocurrió preguntarle, y por eso lo conozco. Y los libros, cuando salían libros, él sabe que me gustaba mucho leer, siempre me regalaba uno. De la Canagraf me regaló dos. Y de otros, de otros, otros libros de maquinaria y todo. Las imágenes que yo les paso a ustedes, de repente, de máquinas viejas, no son imágenes que saco de internet. Son máquinas que saco de los libros que él me dio, de máquinas de esos tiempos. No quiero decir que fue la que usó, este, TIEP, porque yo desconozco las que usó TIEP. Pero les paso una imagen de una máquina que hacía el trabajo, para hacer el trabajo del que estamos hablando. O sea, se los digo con bases en libros de filatelia, o sea, de impresiones. No, no les estoy inventando, ¿sí? Yo también me documenté, miren, aquí tengo placas de offset de la imprenta de mi primo. Yo imprimí en offset también, soy serigrafista. Estas placas yo las utilizo para hacer litografía casera. Las corto a medida, las lijo. Le pongo para acidularla una mezcla de goma arábiga con limón. Primero dibujo con lápiz y luego ya le pongo goma arábiga con limón. Y luego le doy el secado y ya la vuelvo en algunas zonas hidrófila o hidrófoba en otras. Y ya nada más le pasas al final la tinta con el rodillo y tienes una litografía. Sí, pero estas son las famosas láminas de las que hablábamos. Que decían, ¿quién decía, creo, Don Lupe por ahí decía que no eran láminas? Pues aquí están, estas son las láminas. No, pero de offset, este, no es, depende de qué estamos hablando. De offset sí pueden ser láminas, este, Juan. Sí, sí. Y de hecho se ven las orillas que tienen los pellizcos que se montan en el rodillo filiador. Aquí están. Sí, ven, ven, tienen como unas, como unas marcas donde se pellizcan. Se agarran, y hay otras que tienen aquí como si fuera de cuaderno. Este, tienen perforación. Exacto, sí, depende del tipo de máquina en la que montas esa lámina. Depende de ahí. Pero en algún momento me pareció escucharlo a usted, Don Lupe, que usted no les decía láminas, ¿no? No, pero esa es otra técnica, es en el hueco grabado que se hace con, con electroestático, con un proceso electroestático en un rodillo. Se va haciendo por proceso electroestático. No, cilindro, güey, cilindro. Cilindro grabado. Exactamente, se va montando el cilindro, se monta el cobre por un proceso electroestático. Se hace la fotosensibilización, se hace el proceso de fotograbado o hueco grabado. Y después se le pone otra vez un proceso electroestático. Se le hace un endurecimiento con otro metal. Es un metalizado que se pule luego. Sí, sí. Porque el cobre no se puede imprimir. Sí, no, porque se desgastaría. No tiene la dureza necesaria. Entonces, después de hacer el proceso de fotosensibilización y todo el grabado con el ácido, se pasa a otro proceso de electrólisis donde se le pega el cromo y ya tienes la resistencia y la dureza para hacer la impresión de ese cilindro. Sí. Sí, utilizamos las aliaciones. Así es. Sí, porque si nomás lo dejáramos en cobre, sí te podría hacer una determinada cantidad de impresiones, pero se volaría rápido. Tendrían que estar haciendo el proceso repetido y repetido y repetido. Entonces, no te daría la cantidad de tiraje que necesitas. Sí. Yo nunca he hablado de offset. Nunca. No, el offset sí es con láminas a fuerza. Que ya también, como decía Juan, va evolucionando. Antes se utilizaba lo que es negativos, lo que son cromalines, hacías la transferencia. Después ya se hacían directamente de la computadora un cromalín. Ahora ya inclusive las placas ya no necesitas negativos ni nada. Directamente la computadora pasas a placas y de placas a impresión. O sea, cada vez vamos avanzando, vamos avanzando, vamos quitando procesos. ¡Gato! Los famosos másters que yo cuando imprimía el máster era en papel. O sea, pasabas, imprimías directamente de la computadora, de la impresora láser sobre el papel. Y era un papel especial con perforaciones que montabas en la máquina y te daba una cierta cantidad de copias. Y luego ya salieron los másters de un polímero blanco especial y ha ido evolucionando. O sea, es gigantesco. Pero sí, sí les quiero comentar que de acuerdo a mi conocimiento estos se imprimieron en litografía. Eso se ha mencionado siempre. Es tipo. No, es litografía. Son dos tipos. Son unos cuadritos grabados. A ver quién gana. Pues habría que sacar los catálogos. ¿Tipografía o litografía? Hay unos que dicen que son tipos, pero son varias impresiones de esos sellos. Los que tienen, estos que presenta Juan ahorita son un tipo. Y los otros que nomás están con puras letras, los que dicen plata y que no traen el sello al centro, son diferentes, ¿no? Habría que ver qué dicen los catálogos. Pero no es Lito. O sea, yo lo que les digo es que no es Lito. Lito serían las águilas y creo que los... No es águilas. Los hidalgos de perfil. Ya saquen el catálogo mejor para ver cuál es cuál. Los hidalgos de perfil son grabados. Y las águilas, ¿no? Ni las imperiales, ni las de 1899, ni 1903. Todas las dos fueron grabadas. Fueron grabadas, sí. Por la American Bank, not co. El Maximiliano. Ah, sí, los Maximiliano. Los 866. Una emisión de Maximiliano son Litos y otra es grabada. Grabada, sí. Sí, esas sí son. Oye, Pérez, si tú le crees a los catálogos. Pues, pues, si están citando los catálogos, pues, vámonos a la fuente, ¿no? ¿A tú le crees? A algunos, sí. A los de Arturo. Arturo de la Garza, sí. No está por ahí, se enoja conmigo. Te va a amar, Juan, te va a amar. ¿Qué te preocupa? Sí, va. Estás haciendo propaganda gratis. Sí, va. Yo quisiera decir que me interesó muchísimo la parte de los falsificadores que, en cuanto a los espacios entre las letras, que es en donde se puede distinguir que hay una diferencia entre el original y entre el que hace la imitación, que se fijan en la letra y no en el espacio. Eso me pareció súper interesante de que acabas de decir, Juan. Sí, bueno, pues, uno se va haciendo mañoso también de buscar. No, no, no es mañoso, sino es una, es empezar a observar en diferente, observar de diferente manera. Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo mejor también puedo ver ciertas falsificaciones, sobre todo en lo que dice una persona y lo que dice otra, pero porque yo como psicólogo empiezo a ver también la personalidad de cada quien. Y dices tú, esta personalidad no corresponde con lo que está diciendo el texto. A veces también suelo hacer eso. Pero lo que te comento de los espacios es porque uno también empieza a diseñar sus propias, sus propios tips, sus propios trucos para saber cuando algo es falso o no. Mira, yo en las clases, bueno, para lo que yo hago personalmente, mi trabajo, mis dibujos, pero para cuando enseño, les hablo muchísimo de la forma del espacio vacío, que viene siendo en este caso el hueco entre las letras, por decir. Porque si tú solo ves la forma y tratas de, pues, imitando, ¿no? De copiar una forma, de copiar una forma y no checas la forma del espacio vacío que está junto, ¿sí? O dentro, o puedes seguirla viendo bien. La sigues viendo bien, aunque no esté bien. Pero si entonces empiezas a observar, en vez de la forma, el bulto, por decirle, el motivo, te vas a la forma que tiene el hueco, ¿sí? A la forma del espacio vacío, a la forma del fondo, entonces tiene inmediatamente ya ves de otra manera, ¿sí? Porque entonces ya ves, si la forma del espacio vacío coincide con el original, por decir, la forma del espacio vacío, entonces es casi seguro que la forma del bulto, del relleno, está correcto. Pero si la forma del espacio vacío tiene, es distinta por algo, entonces ya ahí checas el error que tienes. Entonces, como que una persona es dos personas viendo distinto. O sea, primero, bueno, trabajan la forma, digo, bueno, a la hora de checar tienes que ver, tú ya no fijarte, no fijarte, en este momento tú ya no te fijas en la forma que estés dibujando. Digamos, un perro, un paisaje, no sé, una figura, un perro, una jarra, un... Fíjate en la forma de los espacios vacíos. Y al ver esas formas de los espacios vacíos, como aparte son formas que no conoces, porque el error casi siempre está en algo que te es muy familiar. O sea, muchas veces la gente al hacer, empiezan a trabajar y al hacer un retrato que está un poquito de tres cuartos, por decir, la boca se la ponen siempre de frente. O sea, saben que la boca va en medio y entonces la ponen con la misma distancia de un lado al otro de la nariz, ¿no? O sea, no hacen la parte corta que es cuando está girada la cabeza. O sea, lo que ya conoces es más fácil que lo hagas mal, porque ya lo traes, ¿no? Entonces ya ni piensas, ni te fijas, ni observas. Entonces, fijarte en los huecos, y por eso me llamó muchísimo la atención lo que dijiste, de que distingues algo falso cuando te fijas en los espacios, ¿no? Entonces me remitió a esto que yo uso todos los días, este, y sí, los espacios, los espacios dicen mucho. Será como los violentes, ¿no? Es, de hecho, fíjate que en... Me gustó muchísimo, muchísimo, y me abrió así, aunque de repente cabeceo porque estoy agotada el día de hoy, qué barbaridad, he tenido un día fatal, de repente me vence, me vence. Fíjate que hay una técnica para... Me vence el sueño y me despierte el rayón que hago sobre el papel, y entonces sí que me despierto por el ruido de él. Entonces, este, pero magnífico, ¿eh? Y esa parte me dijo muchísimo, ¿eh? Hay una técnica para checar los espacios que se llama revisión del espacio por segmentos, algo así, ¿no? Es revisión, sí, revisión de espacio por segmentos, que es este, a veces las líneas te confunden, este, hay muchas teorías psicológicas acerca de el por qué veemos y cómo veemos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo te pongo un montón de puntitos simulando un cuadro, el cerebro en automático lo descifra como un cuadro, pero en realidad no es un cuadro, ¿verdad? Lo junta. Entonces, este, así es más difícil a veces ver el error en la línea, porque cuando ves líneas se confunde el cerebro, que ver el error en el espacio. Entonces, a veces el error no está en la línea, sino está en el espacio. Y sí se hace eso. Y muchas gracias, qué bueno que algo te... Me gustó, me gustó muchísimo y lo entendí eso muy bien. Es cierto, sí. Bueno, nada más agrego que, este, ahorita que hablan de falsificaciones, recuerdo en la presentación del catálogo de Carlos Fernández, de don Carlos Fernández, un catálogo que presentó en el centro una noche. ¿Dónde fue? Muy cerca del Zócalo. Era un catálogo de sus timbres. Llegaron unos del Canal 13 o no sé qué. Y entonces dijeron, oiga, que sabemos que usted diseña timbres. Dice, pues sí, sí he diseñado algunos timbres. Y entonces dijeron, ¿le podemos hacer una entrevista? Bueno, pues yo dije, yo no soy buena. Me habían hecho entrevista, pero dije, bueno, pues que me quiere preguntar. Y entonces yo, pues te pones muy atento para saber qué vas a contestar de lo que te van a preguntar. Pero ahí te va la pregunta, ¿qué opina de la falsificación de timbres? Entonces yo le digo, le dije, mire, yo diseño timbres, no los falsifico. Así que no le puedo preguntar. No sé nada. O sea, le puedo decir que el timbre es un valor y que, pues, no dudo que alguien lo falsifique siendo un valor. Pero, pues, ¿qué pregunta, no? No sé, para demás, ¿a quién no? Pues imagínate, imagínate que te salen con eso. Y entonces yo, ese día me quedé como muy, yo digo, bueno, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Estos quieren escándalo? ¿Quieren saber de algún escándalo? Eso buscan, ¿no? Así es que, este. En fin, bueno. Esa era la pregunta de los grandes entrevistadores. Gracias, Alfredo. Creo que era el 13. De aquel entonces. Yo ya no me acuerdo bien, pero, ¿qué opina de la falsificación? De hecho, por ahí tengo el libro de Erick Elbelga, en español, del falsificador. Hizo su libro y todo. Te lo voy a pasar, luego te lo paso en digital, lo tengo. Y es interesante. Fíjate que hasta lo apunté. Tomo alguna nota y aquí apunté Erick Elbelga, falsificador de cuadros. Sí, Erick Elbelga. Bueno, fíjate que, este, el, no voy a estar aquí en la Navidad porque, porque voy a ir con mi mamá que está muy grande. Ella enviudó este mismo año y está muy triste y, y pues me voy a ir sola para atender, para estar con ella solamente y no compartirme con, con nadie más de aquí. Yo tengo dos hijos y uno de ellos estuvo 11 años en China y acaba de regresar hace tres meses. Entonces vino en dos, tres ocasiones en esos 11 años, este, pero nunca en la época de diciembre. Entonces, pues me, tenía yo mucha ilusión de que, entonces, de que estuviera Navidad. Entonces pasé la Navidad al domingo pasado. Así es que cociné pavo, hicimos todo tipo Navidad, muy temprana, pero estuvimos juntos. Y invité a una, a una sobrina, a dos, pero una, se le firmó la niña de influenza y no pudo venir. Y entonces mi sobrina, este, su pareja es un pintor conocido, bastante mayor que ella. Y entonces ellos estuvieron con nosotros. Y nos contó una cosa muy interesante, de que en China hay, hay unos falsificadores extra, extraordinarios. Pero, pero, pero él dijo, extraordinarios. Y que le, se contactaron con dos pintores de México muy reconocidos, actuales. No, aunque me acordaba de los nombres, no los diría, porque pues creo que no es una cosa de divulga, pero no me acuerdo ni de los nombres. Entonces, la propuesta era la siguiente, le dijeron, queremos hacer una exposición aquí en China de sus cuadros, de, este, de, no sé qué. Y dijo, dijo él, pues muy honrado, estaba honradísimo, porque era una cosa muy importante la que le estaban, este, proponiendo. Este, este, así es que queremos que, este, si usted accede, que nos mande muy buen material, muy buenas fotografías de los cuadros, este, pues él pensaba que era para un, para hacerle un catálogo. Dice, no, pero, este, ¿cómo para el catálogo? No, no, es que no ha entendido. O sea, usted manda las fotografías de los cuadros y aquí los pintamos. ¡Ay, carajo! Aquí los pintamos y usted viene a la inauguración y estos dos en lo que hicieron, dijeron, pero, pero está usted loco. O sea, nosotros no vamos a hacer eso. O sea, nosotros pintamos nuestros cuadros y llevaríamos nuestros cuadros, pero no, no, este, ¿cómo que los, los pinta otro y vamos a la inauguración de nuestros cuadros que no pintamos? Creo que nada más llegaban a firmar, probablemente arriba del barniz, que aparte no se debe barnizar un cuadro hasta después de años, creo, de que terminas de pintarlo, porque, decía él, el óleo nunca seca, siempre, siempre queda, siempre queda algo de fresco. Entonces, este, pero imagínate que en China te, te dicen, buenísimos para representar tus mismos cuadros, para que vayas tú a tu inauguración de los cuadros que no pintaste. Así abierto, o sea, los va a pintar otro. Y muy buenos, de veras, muy buenos. De hecho, el falsificador más grande en la actualidad es chino. Hay una calle donde, en toda esa calle, este, pintan falsificaciones. Entonces, ponían un cuadro y todos se ponían a pintar y por, por eBay te, te venden copias de la Mona Lisa. Y había un cuate ahí que pintaba, y un día pasa un español, creo, y le dice, oye, ¿y tú podrías pintarme un Pollock? ¿Qué es un Pollock? Y va y se lo enseña, y le dice, ah, no, sí te lo hago. Fum, 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 fum. Dijo, oye, pero la firma también, pónsela, pues es un regalo. Y lo firmó y lo vendieron en una millonada. Ay, no me digas, pero el Pollock es muy difícil porque es muy escurrido todo, como que es muy espontáneo, ¿no? Eso es más difícil, ¿no? Sí, la salpicada, pues resulta que lo falsificó. Y luego el español volvió a ir y le empezó a comprar cuadros. Oye, píntame esto y ahora esto. No, pues ya, con ese éxito, pues ya. Y este, hizo, hizo dinero y hubo juicio y todo, pero al señor, al chino no le hicieron nada, porque en realidad él no, no lo hizo con dolo, el español fue el que... Él hizo, sí, él, él, él dice, yo, quieres, lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, pero él no lo comercializó, ni hizo, no, él no, no hizo la trampa. Él, él, bueno, él pintó, sí firmó y escopió todo. En fin. Y muchos museos tienen mucha obra falsa. Muchos museos tienen obra falsa. De grandes falsificadores, pero obras originales, porque eso fue lo más interesante de, de los grandes falsificadores, que dominaban la técnica, grandes artistas, y obviamente, pues reproducían la técnica en nuevas obras totalmente desconocidas. Ah, sí. No, no confiaban, confiaban la técnica. Atribuido a... Hay un documental, si te llamó la atención la falsificación, hay un documental que está en YouTube que se llama FAC. Lo hizo este Orson Welles. Ah. Y ahí entrevista al más grande falsificador en esa época, que era Elmir. Elmir, el Mir, no recuerdo qué se apeidaba, pero se da el lujo de, en tus ojos, pintarte un Picasso. Y lo ves como lo pinta y dices, guau, qué conocimiento de Picasso, de la técnica, de todo. Ahí en la cámara pinta un Picasso y lo firma. Picasso. Y ves la firma. Y luego te falsifica un Matiz. Pero el Matiz. Y luego los agarra y los quema. Porque estaba en proceso legal. Estaba demandado por falsificación. Lo quería llamar. Meses después. Meses después el juez lo llama y se suicida a él. Porque sabía que iba a ir a la cárcel. Ajá. Es muy trágico. Elmir se suicida. Pero Elmir falsificaba a Picasso. Si falsificaba a Matiz. Y ahí es donde te das cuenta que hay gente con un talento. Que tú dices, guau. O sea, el que lo tiene, lo tiene. Agarrar el plumón y hacerte un Picasso. No cualquier. No, pues no es difícil, ¿no? Sí, no. Con esa naturalidad de que tú ves la obra que fluye. Ves una obra fluida. No ves. Yo creo que hasta como que se posesionan del papel. De la personalidad de ese pintor, ¿no? O sea, mientras están haciéndolo como los que. Como los actores, ¿no? O sea, porque tienen que. No pueden permanecer siendo ellos copiando. Casi se tienen que sentir que son el mismo pintor. Es que se transmutan. Porque es un tipo de. De trastorno tipo Asperger, ¿no? Juan. Porque realmente son brillantísimos. Porque pueden posesionarse en un momento de ser un autor. Conoce su técnica. Pero dices, para escribir de manera semejante con el pincel. Como lo hacía uno u otro. Eso tiene que estar verdaderamente en otro universo. De capacidades, ¿no? No es solamente el pintar bonito, ¿no? No, no creo. Es realmente un don excepcional de transmutación, ¿no? Sí, sí creo. Y este. Siento yo que también nos ayudaría para los filatelistas ver todo ese rollo de las falsificaciones. Para darnos una idea de lo que la gente puede hacer. Porque a veces, este. Pues uno no es consciente de que si hay gente talentosísima que te puede hacer falsificaciones buenísimas. Y que puedes en determinado momento caer en la trampa de ellos, ¿verdad? O sea, se nos olvida que hay gente que, ¡guau! Este cuate, el Mir, falsificó, pero falsificó, ¿qué te diré? A 15, a 20 autores diferentes. Y estamos hablando de que te falsificaba un Rembrandt. Y te falsificaba un Monet y un Manet. Y Picasso y Matisse. O sea, es... Pero que además los expertos no pueden diferenciar unos con otros. Se han hecho experimentos con los grandes falsificadores. En donde les ponen piezas hechas por ellos y por los autores originales. Mezcladas. Y están mezcladas. Y llegan los expertos. Y muchos de los falsificados los pasan como genuinos. Y la otra, pues conocer el mercado también. Porque en las grandes empresas de subastas, pues han vendido muchísimas piezas falsas. Y no van a reconocer haberlo hecho. Porque eso implica toda la caída de su imagen. Eso también lo sabe el falsificador. Sí, como decían, una vez que pasa, ya pasó, ¿no? Como el que metía sus cuadros y pagaba el impuesto. Y entonces ya con eso lo sellaba por buenos, ¿no? Erick, el belga. No, pero chécate ese documental. Creo que se llama F de FAC. De Orson Welles. Y está todo completito en español en YouTube. Vale mucho la pena. Ok. Ahora que han estado vendiendo piezas prehispánicas mexicanas en Europa. No sé si han visto que las declaraciones del INAH señalan que hay tantas piezas genuinas y tantas falsas. Ellos reclaman obviamente las genuinas. Las buenas. No quieren que... Las falsas no lo van a reclamar. Pero a todas luces, o sea, de verlas a distancia se ve que son falsas. Y sin embargo están tan bien hechas que no puedes creerlo. Yo tengo una máscara de piedra de serpentina hecha por una anciana guerrerense y que la hacía con la técnica exacta prehispánica y solamente ella sabía si la había hecho o no. O sea, era su única posibilidad de uno era ir con ella y decirle, le hiciste esa. O bien ser un especialista y decir, a ver, en ese tiempo no lleva dientes la máscara y esta máscara tiene dientes. Pero como la técnica es perfecta, puedes engañar a cualquiera porque si no sabe este dato histórico, ella le puso dientes porque se ve más bonita sonriendo, ¿verdad? Y entonces sabemos, pero cualquiera me decía, esa pieza la puedes vender en una fortuna porque nadie sabe más que ella, que ella la hizo, ¿no? Oye, Ricardo, vi un documental, perdón David, rápidamente, vi un documental de un cuate que lo meten preso y les dice, es que yo las hago. ¿Cómo que tú las haces de aquí de México? Dice, sí, ¿cómo le haces para que pasen las pruebas de radioactividad de que son antiguas? Pues uso cerámica rota, de vasijas rotas. Dice, ¿cómo le haces para que todas las partículas metálicas volteen a ver en la misma dirección? Ah, pues pongo un imán y empieza a decirles varias cosas, pero es increíble el grado de perfección con el que las hacía. Yo tengo piezas falsas y piezas genuinas hechas por un gran reproductor de piezas prehispánicas, ¿sí? Pero como ya lo iban a meter al tambo, me regaló todo el lote. David. Sí, buenas noches. Gracias. Yo tengo tres puntos. El primero, déjame presentarme. Este, el primero, gracias por tu presentación muy, muy ilustrativa. Este, me quedó más claro eso de la litografía. Entendía vagamente, ahorita ya me quedó más claro. El número dos, este, agarré varios tips de falsificador. Muchas gracias por, por todos los comentarios. Para cuando falsifique. Para cuando falsifique, ya, ya me quedó claro. Y tres, leí una anécdota, no recuerdo, en un libro de la, de la UNAM en el Facebook, algo así, una, una reseña. De un falsificador de Veracruz, que es lo que decía Ricardo, que tenía la técnica para reproducir. Esa persona se dedicaba a hacer piezas para los turistas. Y un americano lo, lo contrató, inclusive hacía entierros. Y él, ah, lo terminaron metiendo el golpe al americano, pero él podía reconocer sus piezas. Y le ayudó a, al Museo de Antropología, no sé cómo se llama la, la dependencia que se encarga de, de revisar las, las piezas arqueológicas. El INA. El INA, sí. Y, y les ayudó a, a, a identificar muchas piezas que había de, primero depurar lo que había dentro de los museos. De México, y luego a identificar piezas que se vendieron al extranjero. Con bastante, de, de bastante valor, ¿no? Y que supuestamente habían sido contrabandeadas, extraídas, y una serie de cosas. Está interesante ese artículo, lo leí hace varios años, unos cuatro o cinco años, en el Facebook. Y me di cuenta que era pobre, ¿no? Es, es que él, él no fue, eh, fue como lo que dijeron del otro pintor, ¿no? Que destruía. O sea, a él nada más le compraban como si fueran, ¿cómo se dice? Reproducciones. Artesanías y reproducciones, del otro cuate era el que comercializaba. A él le, le encargaban las mil quinientas, y él le hacía su pedido de quinientas, ¿no? Y el otro se encargaba de llevárselas dentro de México, de enterrarlas en algunas zonas, y, hacía todo. Y quinientas iguales, y no se dieron cuenta que eran falsas. No, fíjate que el cuate hacía las, le pedían quinientas, pero no las hacía iguales. Y él podía reconocer las que hacía, y las, y las. Decía, éstas las hizo fulano de tal, éstas las hice yo, éstas sí son originales, y se necesita un experto para que las ratifique. Es un artículo grande, eh, traerte. Lo que te digo a la vida es que quedó. Como diez hojas. Porque el gobierno, el gobierno lo usó, y nunca le pagaron lo que debiera pagarle, ¿no? Ah, no, no sé, no sé, nada más supe que lo, lo, el artículo de, trataba. Sobre esa persona en particular, y entre paréntesis decía, falsificador, como preguntan. Pero el señor, no creo que haya sido falsificador. Su familia tenía dos generaciones o tres haciendo artesanías, o sea. No era su negocio. No, sabían, sabían hacerlo muy bien, era ya de tradición. Era de tradición, sí, el negocio familiar era ese, hacer artesanía. Bueno, yo recuerdo, recuerdo hace años, no sé cuál de los casos de los que dicen ustedes fue, pero creo que fue este último. El, el artesano que hacía las piezas, eh, un gringo lo contrató para que se fuera a Estados Unidos a hacerle piezas exclusivamente a él. El gringo ya sabía qué tipo quería pacificar. Entonces, cuando el mexicano se fue al pasar por frontera, llevaba piezas de él ya hechas, y lo agarraron ahí en la aduana, diciendo que era contrabando de, pues, de, piezas arqueológicas. A la hora de estar en la cárcel, él decía, es que yo las hago, yo las hago, y ahí adentro de la cárcel le dieron oportunidad en el juicio de, llevándole material y que él demostrara que él las hacía, estando en Estados Unidos. Entonces, cuando ya demostró que él las hacía, que él tenía esa facilidad de artesano, este, y ya fue cuando lo soltaron a él y al que, al que corretearon fue al gringo. Porque cuando lo agarraron a él, el gringo ya no se presentó, ¿verdad? Pero después lo, ya iban sobre él, y a él lo, lo, lo regresaron a México que siguiera en su pueblo. Nunca, nunca llegó a donde iba a estar en Estados Unidos trabajando. Salió hace unos 15 años, 20 años, yo creo. Sí, ese artículo yo lo leí hace de varios años. A ver, ¿sabes de ser ese? Sí, probablemente. Este cuate, el Mir, es muy interesante porque te cuenta algo de su vida. El tipo pintó, era pintor, pero la crítica lo rechazó. Entonces, pintaba muy bien y todo. Y no tenía que comer. Y un día pintó un monito ahí que parecía un Picasso y lo colgó. Y llegó una persona que tenía mucho dinero y que le compraba cosas y le dijo, ¿cuánto quieres por ese Picasso? Y él dijo, ¡ah! Él volteó y lo vio y le dijo, Picasso, dijo, sí, véndemelo, yo te doy dos mil euros por él, por decirte algo. Y dijo, pues, órale, ahí está. Llévate. Entonces, se dio cuenta que podía falsificar y empezó a meter Picassos y empezó a meter de otras cosas. Y a fin de cuentas, creo yo que los falsificadores son genios que no están bien encauzados. Y bien valorados. Yo supe de un caso, supe de un caso de que, de un pintor que no, no falsificó. Él hizo un cuadro muy bello de él, pero no sé en qué artes y no sé en qué museo, pero es un museo muy importante de Estados Unidos. Entonces, llegó y lo colgó. O sea, agregó un cuadro. Agregó un cuadro. Era su máxima ilusión. Entonces, lo agregó, pero todo perfecto. O sea, todo igual a los otros y la referencia. O sea, había estudiado en dónde iba a caber muy bien. Y después, pues, se dieron cuenta, pero después de un tiempo. O sea, no sé cuánto tiempo. Semanas. O sea, sí, sí, sí duró colgado. Iba diario, diario a verlo. Y su máxima ilusión era ver cómo la gente lo admiraba, su cuadro. De él. Y se hacían a lo lejos y se acercaban más. Y entonces, este, bueno. Y luego, pues, el museo no sabía, no entendían en qué falta podía estar porque no había sustraído nada. Había agregado. Entonces, este, entonces era un problema cómo manejar el asunto este de que agregó un cuadro al museo. Si no robó, sino que donó. Agregó, sí. Sí. Sí, quién sabe en qué acabó, pero, pero quería ver su cuadro colgado ahí, ¿no? Hay un cuate que donó un, un, este, un cuadro, me parece que era de Cezanne. Y, y les gustó mucho. Y luego donó otro y otro y otro. Y llegó un momento donde dijeron, oye, pues, ¿de dónde sacó 25 cuadros este cuate? Y se dieron cuenta que los pintaba y los donaba. Ah. Ah, pero padecía de sus facultades tenía, este, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Autismo. Tiene un grado de autismo. No lo hizo con mala voluntad. Y gracias a eso descubrieron que era estupendo. Un artista estupendo, ¿no? Muy buen dibujante y todo. Que son ellos obsesivos también, ¿no? Sí. Con una obsesión y no se distraen y entonces le echan todo el tiempo a una sola cosa. Y muy firmes en el trazo y, este, nosotros que somos muy volubles, por ejemplo, es lo que les decía a mis alumnos, que nosotros en la gráfica salimos así, cuando te ponen el bolígrafo, el polígrafo, sales así, ¿no? Pero los verdaderos asesinos les dices, has robado y salen así derechitos. No. Has matado, no. Has violado, no. Fíjate qué miedo. Por eso en psicología se dice que son lisos. Entonces, son estupendos artistas. Pues, un tipo con ese temple, todas las rayas te las hace derechitas. Qué barbaridad, sí. Son muy fríos. Ya me preocupaste con eso. A mí me salen las rayas derechas. Ah, caray. Más bien los que nos vamos a preocupar somos nosotros. Cuando vayamos a tu casa nos vamos a preocupar, ¿es verdad? Sí, no, cuando haces algo que está muy bien sin haberlo querido hacer. Yo una vez llevé unas pruebas para un logotipo y estando ya ahí, con el que me lo iba a trazar en la computadora, porque no tenía ningún asistente en aquel tiempo, entonces le dice, bueno, pero todos estos cuáles se parecían mucho, pero había, o sea, mínimas diferencias. Entonces agarré y le dije, este. Entonces le dice, así, este. Cuando me lo entrega, me lo entrega, pero con una elipse. Y le dije, pues, sí, está bien, pero ¿por qué le puso una elipse? Pues así me lo, así, así me lo entregó. Me dijo que ese era. Me dije, no, pero yo no le puse elipse. Claro que se la puso. Y entonces me enseña en la computadora el trazo que había escaneado y la elipse que era perfecta. O sea, cuando le dije, este quiero, entonces me enseña una elipse de computadora, la pone y ni le sobraba ni le faltaba por ningún lado. Me fui bien contenta ese día. Le dije, pues, quítesela, porque va sin elipse. Y ya. Pero dije, bueno, si lo hubiera tratado de hacer, no me sale. No me sale, ¿no? Pero así nada más. Entonces a veces salen, ¿no? A veces. Pues muy interesante, Juan, la conferencia. Me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablando, hablando otra vez de Filatelia, ¿cuál es la época más que debemos de cuidar más de falsificaciones? ¿En la época de los distritos o de revolución con los moños o alguna en especial por los sellos? ¿Cuál sería la que deberíamos de ponerle más atención por la cantidad de falsificaciones que hay? Revolución. Revolución. Apenas iba a decir, a ver, Arqui. Revolución, sí. No hay otra que le gane. Sería con los sobresellos, los moños. Lo que pasa es que la revolución estuvo, tuvo la gran incursión del director de correos. Entonces ya desde ahí fue un árbol que le vino por todos lados y se volvió un monstruo. Y digo, lo único que puedo añadir es volverlos a echar a pelear a ti, a Juan Nami y Carlos Álvarez, porque ni todos son mitografiados, ni todos son tipográficos, ni todos son grabados. Están todos, y el gran error es la palabra. Son litografiados, pero la técnica es distinta. Creo que también esa parte tiene que desmenuzarte. Son litografiados, no hay vuelta de hoja de eso, pero la técnica es distinta. Solamente que los americanos cometieron el error en el catálogo de poner litografiados al mismo sistema, porque ellos ya no pudieron poderle poner otro nombre, pero se meten a los distintos sistemas de impresión. O sea, si lo ven como una pequeña discusión, ninguno ganó, pero tampoco ninguno perdió, porque a fin de cuentas es el mismo sistema, solamente la palabra es la que cambió completamente distinto. Pero Juan no usa las dos técnicas en alguno, no se usa la tipografía y la litografía en alguno, al mismo tiempo, ¿no? Sí, en lo Sonora y por ejemplo los, 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 los transitorios sí se usó piedra. Estos son litografía. Claro. Estos, no, sí, 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 esos son litografías. Pero se refiere a los de Sonora, Juan, los transitorios de Sonora. Los Sonora fueron litografía. O sea, sí, sí se tiene que hacer un estudio aparte. No se puede generalizar tampoco como que todos los de Revolución se hicieron en litografía, porque no se hicieron en litografía. Las distintas técnicas, ese se hizo, por ejemplo, en tipografía, porque sí es tipografía. No hay vuelta de hoja tampoco. Se supone que el verde es litografía. No. El, el centro es litográfico o es tipográfico. Ahí hay discusión. Es lo que a mí me queda la duda. Exactamente. Las letras sí creo que sea tipografía. Sí. Pero el, el disco central en verde es litográfico. Es litográfico. Entonces ahí, por eso es lo que yo decía, hay que ver si los dos, las dos técnicas están usadas. Hasta la, hasta la, sí. Creo que también tienes que abrirse a esa parte, a esa parte histórica, porque el mismo Fornansby marcó que eran piedra y se hizo el estudio de que fue piedra. O sea, los dos tienen que abrirse al conocimiento y los dos están mal y los dos tienen parte de bien. Creo que eso es lo que es importante. ¿Es litotipográficos? ¿Es litos? Sí. No, no es lito. Lito es piedra. No, no. Pero si se usaron las dos técnicas, es litotipográfico. No, no. Como una parte, como una, una raíz griega, no. Te quedó la palabra, incluso se llama litóropia. Pero el americano ya no se usa piedra. Pero estos son 100% litografía, todo. Sí, eso sí estoy de acuerdo. Esto, de los maximilianos y de los, este, creo que de los Denver, no recuerdo. Sí, Denver, correcto. No hay, no hay de otra. Solamente es un error de la palabra. No debería ser litografía. Digo, en esa parte tiene razón, porque aquí no tiene nada que ver con piedra. El sistema sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que inmediatamente después de que se descubrió que la, que en la piedra se podía hacer, se empezó a hacer en metal. Entonces, a fin de cuentas, siguió con el mismo nombre de litografía. Porque qué es el metal, sino una piedra del reino del... Sí, el sistema es el mismo. Solamente se le adaptó la palabra y ya no quisieron... Ajá, pero siguió con el nombre de litografía. Pero es, es... Ha pasado con muchas cosas que se ha quedado el nombre. Ok, pues sí. Es toda mía, por qué ando ahí. Ok, entonces, revolución. La que debemos de ponerle más atención. En, en estampillas, por decir, a la estampilla completa, ¿hay falsificaciones? Sí. ¿Clásico nada más? No. No, México exporta, tienes falsificación. Ah, hasta contemporáneo. No, México exporta, tiene falsificación, pero en la tinta fluorescente. No hay la impresión. Ah, cómo no, claro que sí. Sí, la impresión sí hay. Por supuesto que hay falsificaciones en México exporta. Ah, pero, pero no con esas técnicas. No, no, no con esas técnicas, pero hay falsificaciones. No, pero él preguntó falsificación en general. ¿Falsificaciones sí hay? Sí, claro. En la estampilla. Es más, hay falsificaciones hasta de piezas del año 2000, 2000 y cachitos. Impresiones en láser que luego pegan, la recortan y las pegan. Hay toros biónicos que salieron embarazados, hombre. A mí hace tiempo me ofrecieron, hace mucho tiempo me ofrecieron una pieza imperforada del México exporta y era una falsificación. Sí, así es. Y es más fácil de falsificar para ellos porque consiguen cuché muy parecido y este. Las exportas son muy fáciles de falsificar. Es más, un gran porcentaje son falsas. Amelia, claro. El sistema de impresión de un exporta es básico. Es lo más fácil que puede existir para falsificar. Es plano. En México el exporta fue el hueco grabado. Hueco grabado, sí. Sí, los complicados son los antiguos. No me he topado ni una. Lo que he tenido es el falsificador, pero en la tinta, en la florescencia. Ningún timbre, ninguna semilla. Con el técnico del hueco grabado ha tenido fotocopia. Fotocopia, sí. Sí, fotocopia, sí. Pero no, yo también diría que el hueco grabado no está tan sencillo de falsificar. Necesitas una máquina que no es barata. No, no, ni, muy, muy difícilmente te va a tener un taller, una máquina de hueco grabado. O sea, inclusive por eso la tienen, ahorita actualmente la tienen las, este, las, las. La sobrecarga. Déjate las sobrecargas. Las tienen las, este, las estampillas que las hacen en Estados Unidos, las hacen en Inglaterra con, con el hueco grabado. Porque no, no es tan sencillo. El offset ya se ha hecho muy común. Ya son máquinas que suelen ser baratas y las pueden tener. Pero esas son falsificaciones de, de las sobremarcas, ¿no, Juan? Sí. Sí, los, los sellos falsos ya no tengo porque los regalé un día que me dio coraje porque compré unos y salieron falsos y los regalé. Me hubieran regalado a mí, hombre. No, pues no, no sabía que. No, ni te conocía, estábamos hablando de hace años. Pero no te preocupes, de rato vuelvo a comprar. Me puedes, ya los. De rato me vuelven a ser menso y con todo gustote. Te paso ahí. Acuérdate, Weber. La palabra muestra. Estas también son litografía. Un homígrafo. No, esas son tipográficas, ¿no? Sí, ese es tipográfico. Exacto, es tipográfico. Estoy diciendo que hubo las falsas, hombre. Ah, no, no se crean, sí es cierto. Estas son tipográficas, sí. Weber, acuérdate de las falsas que hizo este Sergio Ruz. Pero esas son palabras muestras. Palabra muestra falsa, sí. Y las hizo en exporta y las hizo en arquitectura. La palabra muestra es chica. Sí. No, Ruz falsificó. Te digo que yo tengo un sobre que me mandó de regalo. Y es un sobre como del año 2000, 2000 y cacho, que trae unos sellos de México 86. En colores, en diferentes colores. O sea, lo usó para hacer pruebas. Y quién sabe por qué me lo mandó ahí. Y ahí lo tenía yo guardado para en determinado momento. Estampillas modernas del conmemorativo. Yo no me acuerdo cuáles son. Hubo muchas pruebas de él. Inclusive le vendió muchas pruebas a Trump. Pruebas entre comillas. Por aquí tenía yo otro ejemplo de un falso, pero tengo falsos de las sobrecargas. Miren, ese también es falso. Con la sobrecarga invertida. Incluso se ve muy feyilla, muy como armada. A ver. Todo uno se quiere ayudar y no quiere. ¿Por qué, Harki? Este también es falso. Ese se ve la tinta, ¿no? Se ve la tinta diferente, como grisesona y muy cacarizón. El que subió, este, don Lupe, el otro día, que se veía hasta disco, don Miguel Hidalgo. Se veía muy fey. Con lo oficial. Ya ven que oficiales también. También hay mucha certificación. Ese está en observación. Ay, Dios. Eso no se alcanza a ver muy bien. No, no tan cerca, más lejos. Tiene un alto grado. La topo, la tipografía es distinta. La A esa no es así de afilada. Sí, sí se ve ahí. Y se ve muy armadito, ¿no? Y además en diagonal, ¿no? La L tampoco es así. No te pasas, Juan. Está buena. Da la sensación de que ya estaba el sello y se acomodó la sobrecarga, ¿no? En una de esas, a ver si la mandas escaneada al grupo para ver la más... Ah, pensé que la querías que la mandara a expertizar, ¿no, hombre? No, no. Te la garantizamos falsa. No van a tumbar una lana. Ahora te van a hacer descuento ahora con Jorge Weiss. Miren, aquí tengo una rarísima porque está en papel verde. ¿Ves lo que llaman un viejo rabo verde? No, pues es que yo les digo que no hay papel verde de la época de las revoluciones. La sobrecarga que contaminó el papel y lo hizo verde. Pero hay quienes lo venden como papel verde. Miren, y aquí tengo otra con la sobrecarga en rojo y es papel rojo. Ah, se corre. Se corre. Se corre. Se pinta. Se pinta. Y lo curioso es que las azules son en papel azul, ¿no? A ver. Ah. No hay duda. ¿Verdad? Miren, sobre esto les quería comentar. Una característica muy visible sobre una estampilla litograbada es que el papel agarra el tono porque como se entinta completamente y luego se limpia, es muy común que quede el color de la estampilla en donde debería ser blanco el papel. Por eso yo les decía, a mi ver, este escudo de armas, el águila de acá de abajo, es litografiado. Y me dicen que no, pues no. Y este de arriba. Son grabados. Y me dicen que no. ¿Son qué? Grabados, Carlos. Ok. Acuérdate que, ¿qué es lo que pasa? También pasa ese efecto y ahí voy a la sobrecarga que nos mostró Juan de las corbatas y eso que hace que a veces se pinten los sellos. Que cuando haces la transferencia del grabado hay una mantilla que limpia y hace que se limpien las transferencias del grabado. Si la mantilla no está bien o no hay suficiente limpieza, empieza a pasarse la tinta, deja una como una pequeña manchita del color y se va quedando la tinta. ¿Le dicen tintas secas? Exacto. No, yo no le llamaría tinta seca. Sí, cuando ya no tiene líquido. No, no, porque está transfiriendo. No, 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 porque está transfiriendo. El grabado lo está transfiriendo bien. Lo que pasa es que se mancha toda la superficie y por eso el papel toma una tonalidad amarillenta, roja o azul. Si me dijeras otro caso te diría, nada más esas dos. Este verde, este de aquí, que dicen que es litografía, no le veo manera que fuera con piedra esta pieza. Porque para empezar no van a ser una piedrita de cinco sellos para ponerla en la maquinita de pedal que imprimía cinco y luego girabas el papel y lo imprimí otra cinco. O sea, no tiene caso. No, no era una máquina. No, pero no sabemos qué máquina se usó o si fue tórculo. Exacto. Sí, sí, sí. Además, la litografía bien hecha no tiene por qué contaminarse de ningún color. Claro que no. Eso es porque ahí siempre se ha dicho que es una litografía muy mal hecha la de los maximilianos, muy corrientona. Pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa son los maximilianos litografiados y otras son los maximilianos grabados. Y las águilas imperiales todas son grabadas. Estas, ¿por qué no dicen? Sí. Porque son grabadas. La técnica que se usó fue grabada. O sea, no hay más. Tú la ves en el volumen que tiene la tinta. Tienen un nivel. Están, lo podemos decir, en alto relieve. Si tú ves la tinta y la vete con un microscopio, tiene alto relieve. No es plana, Carlos. Sí. Y en los maximilianos existen las dos, las dos versiones. Sí. ¿Y en esta? En esta nada más hay grabado. Bueno, cuando desentierre mis cajas, lo revisaré y lo meto a microscopio y todo. Sí, si me he hecho el microscopio vas a ver que tiene la textura con volumen, igual que los de 1856 y del 61, igual que los Juárez. Ese no es, ese es Lito. Ese es Lito. Es el litografía, exacto. Sí. De hecho, hay un error de transferencia en esos, ¿no? Cuando falsificaron que recuperaron los litos, este, volvieron a imprimir y salieron medio milímetro más grandes que los originales. Mmm. De ciertos, ciertos valores. Entonces, los comparas y ves los colores diferentes y unos se ven muy nuevos y son reimpresiones. No, también hay perforados, hay pin perforate en esos, ¿no? Sí, pero es que hay que, o sea, hay que bajar tantito para que veas la otra versión, porque si hay perforados, si hay imperforados en eso. En esas dos versiones. Los perforados son los caros, ¿no?